El Mecanismo de Tuxla es una iniciativa mexicana cuyo objetivo es el diálogo político, consolidar la paz, la democracia y fomentar la cooperación regional. Los países que conforman el Mecanismo de Tuxla son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Belice, Panamá, Colombia y República Dominicana. El Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxla tiene sus orígenes en la reunión cumbre realizada los días 10 y 11 de enero de 1991 en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, en la que participaron los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, para conversar sobre los principales temas vinculados con el desarrollo de Centroamérica y México. A lo largo de estos años el Mecanismo de Tuxla se ha convertido en el detonador del fortalecimiento democrático, la integración y la cooperación para el desarrollo de Mesoamérica, en temas como infraestructura carretera, interconexión eléctrica y de telecomunicaciones. En la décima cumbre de Tuxla, celebrada en abril de 2007, los mandatarios acordaron el proyecto Mesoamérica, un mecanismo de integración y desarrollo que potencia la cooperación entre los países miembros con el fin de ampliar y mejorar sus capacidades y de hacer efectiva la instrumentación de proyectos en beneficio de sus países.